... Mauricio, tu presencia en esta Madrid Fusión ha causado de alguna manera una sensación por lo elaborado, por el trabajo, por el aplauso repetido de la platea que no son otros que tus colegas de todo el mundo ¿Qué te ha parecido? Bueno, fue emocionante, la verdad que fue hermoso primero porque yo estaba con muchísimo miedo que lo que íbamos a hacer a lo mejor o aburriera o no gustara siempre cuando trabajaba una temática tan firme en cuanto a solo un tema por ahí tenés miedo que sea monótono pero bueno, le intentamos dar toda la diversidad y al final salió ese aplauso, aunque sea o silbidos o aplausos era la cosa Pero hubo mucho aplauso, de verdad Bueno, te agradezco, la verdad que eso feliz por eso, muy feliz ¿Qué significa para un cocinero cordobés venir a Madrid, presentar una técnica de trabajo como la que hoy presentaste? Bueno, es muy bueno eso porque, digamos, muchas veces se habla del producto muchas veces se habla de la tradición y lo hicimos, lo hicimos muchísimo lo hizo Malman en la Plaza Mayor Germán mostrando todo lo que era la Argentina propiamente dicho, provincia por provincia y su proyecto Tierras luego la inmigración con Tomás y bueno, a mí me gustaba la idea que se completaba con la parte técnica porque también es muy lindo dar ese puntito de vanguardia es lindo poder ofrecer algo más a la gente entonces, completar la parte técnica que si bien no era de ponerte la piel de gallina pero era la otra necesidad de poder decir también podemos trabajar técnica ¿Y esta técnica es una técnica personal propia desarrollada por vos en tu propio establecimiento? Esto yo lo dije, ni bien comencé la ponencia que esto lo hace todo el mundo en cuanto a que no se dan cuenta que muchas veces metes en un locro una manita de cerdo o una panceta y eso te larga una mínima gelatina y eso hace que se ponga meloso un locro por darte un ejemplo cocinar con colágeno cocinan sin que se dé cuenta la mayoría de la gente en alguna preparación estereotipar, clasificar hacer porcentuales de cada colágeno y darle una diversidad de utilidades tengo entendido que así tan fanáticamente soy el único que lo hace pero eso no significa que otros tengan tres platos a lo mejor con algo en particular ¿Qué es lo más difícil del proceso? ¿El llegar a la gelatina? ¿El llegar a esa consumación del producto en el final que parece una espuma? No, darle utilidad porque la gelatina eso es industrial en muchos casos o sea que si la industria lo consigue también lo podemos conseguir de una manera si se pasa un destilado vos con un pequeño alambique podrás hacer el tuyo en este caso es lo mismo usamos dos métodos para extraerlo lo cual no se complica en absoluto pero luego cuando te encontras con eso decís bueno ¿y ahora qué hago? ahí es donde empieza el tema y cuando surgen el trabajar con los porcentuales es lo que nos abrió un camino antes trabajábamos con seis gelatinas y ahora trabajamos con 18 porque cada gelatina está multiplicada por tres en los porcentuales entonces ya multiplicamos por tres nuestras posibilidades cada porcentual te da una posibilidad y ahí es donde entran crujientes donde entra una emulsión como hicimos la crema montada esta que no era una crema montada y ahí entra una utilidad insospechada y eso es lo lindo, lo particular ¿tanta gelatina? ¿tanta diversidad se puede encontrar en el proceso creativo? sí, sí, se encuentra se encuentra bastante bien y después las utilidades también se van aumentando eso es lo lindo de esto todavía el camino nosotros no lo hemos cerrado nosotros con los jugos naturales que tenían otras propiedades y no viene que lo cuente ahora tuvimos seis años evolucionando hasta que llegó un punto que dijimos bueno ya está, nos cansamos ya no vamos a descubrir más nada y las gelatinas son una continuación de eso en algunos teníamos gelatina y dijimos vengo mirá lo que sucede con esto mirá lo que sucede con otro hemos reemplazado la crema en nuestra cocina hemos reemplazado los espesantes en general desde un roux que es algo tradicional de la cocina a un espesante o emulsionante artificial que también se puede usar en muchas cocinas eso se ha reemplazado al 100% ya si no lo hiciésemos haríamos una especie de trampa y eso te lo salta a la vista en dos minutos un chico de práctica que está en tu cocina cualquiera le dice esto y bueno eso es lo que lo que no hemos planteado Madrid Fusión es una excelente oportunidad para presentar cocinar es el escenario perfecto es el lugar donde donde se reflejan las nuevas tendencias donde el mundo iberoamericano y europeo toma como referencia de destinos que han hecho que hacen de lo gastronómico uno de sus íconos y hemos venido a presentar nuestro plan cocinar y la nueva cocina argentina esta cocina con técnica con pasión con producto con diversidad que es la verdad que eso va a ser seguramente en el corto plazo uno de los grandes productos turísticos del país Germán Martitegui la China Müller Tato Giovanoni entre otros son parte de esa nueva esencia argentina de la cocina si Mauricio Giovannini Diego Cabrera y bueno y todo el resto y los muchachos los cocineros de las distintas regiones argentinas que nos acompañan que son muy talentosos los cocineros se han puesto se han puesto el programa al hombro ¿no? y esto es lo más importante y esto es lo más importante no 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 no